O sea, no saben la forma en la que está lloviendo Pero hay mucha gente Uy, es que es amor por un equipo, ¿no? Pero sí está lloviendo muy duro Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy será el partido contra el América Y... y está bien La hinchada de visitante tiene que volver a los estadios Tiene que volver Es imposible que no podamos vivir un fútbol en paz Lo medio malo de cuento es que está lloviendo Y está lloviendo duro Pero bueno Espero que todo valga la pena, millonarios Está mojada, que me metí por venir Ya nos vemos Ahí está la hinchada de América ¿Cuál es el problema que vuelva la hinchada de visitante? Porque no podemos ser tolerantes La paz empieza por la casa Empieza por escenarios como estos Así es como se construye paz No se firma en un escritorio Desde acá se debe inculcar a los niños En este momento están acá del norte Con sus papás Que la paz empieza acá ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Viva, viva, viva! Pero no estoy... Pero lo vamos en serio, ¿no? Está doliendo la pena la mojada que me he metido en el que todos se están metiendo ¡Vamos por el gol! 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 ¡Sáquelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡El que no salta! ¡Eso es la B! ¡Gol! ¡El que no salta! ¡Eso es la B! Pasa ¡Eso! Empieza el segundo tiempo y esto ya esta bueno ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Las orgullo! Que pido nada más Quiero salir campeón de nuevo Desde chiquito yo te vendo Y me sigue en la policía No sé hasta cuándo me van a ver No se da cuenta que tú eres mi vida ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ven! 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 ¡No! ¡No! ¡Que te comiste! ¡Ven! 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 Dale, dale! ¡Re arquero! ¡Vamos! ¡Cómo no entró! ¿Cómo no entraste? Oye, trae ese balón, hombre, Dios mío. ¡Ese es un petró! ¡Ese es el famoso millón! ¡El famoso embajador! ¡Bájense los pantalones! ¡Que no les comeremos! Siento, americanos, pero hoy no pueden. ¡Hoy no pueden! Ya llegué por fin a mi casa después de esa alabada que nos metimos todos en el estadio hoy. Pero vale la pena, Milenares ganó. Por fin entraron los goles, lo que no pasó el miércoles contra Corinthians, que no querían entrar. Cavit, excelente, excelente partido, Capi. Dos goles, muy bien. Duque, eres un crack, o sea, demasiado buen jugador en la vida. Los Santos tuvo un gran partido también. Tenemos un gran apoyo en Los Santos. Fariñes, Milenares, cuenta con un gran arquero. Es demasiado buen arquero. Otra cosa que me gustó mucho es que volvió la hinchada visitante. Y varios hinchas, no solamente en Oriental, sino en Occidental también. Eso es lindo. Tienen que volver la hinchada visitante. No podemos permitir que los violentos sean más. El fútbol debe unirnos y no separarnos. Suscríbanse al canal, denle like si les gustó este video. Y acuérdense de la campanita, le cliquen en la campanita para que les de las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.